¡Uh, linda! Mi Gordi con la primera trochita ¡Qué chiquitito! No sé si se ve ahí Sí Está gordita Mira ahí amor Qué hermoso Vamos, la agüita Sí Bien ahí amor Bien ahí Vamos a quitar todo por mi Gordi ¡Uh, linda! Mira Mira ahí mi Gordi Ya ha pilcado pero eh Vamos a llevarlo en la hermosa trucha de mica Miren qué preciosa ahora Vamos al agua Qué hermoso Qué hermoso Miniatura Qué bonito elle Ehhh Buenas Amigos como están Estamos aprovechando casi todos los fines de semana que se pueden para antes que decían la temporada de trucha vinimos con mica a dónde vinimos acá el río guasta en realidad íbamos a ir al río san guillermo pero no me animo porque la última vez que había venido yo tenía una huellita arriba abajo para dejar el auto y ahora está todo alambra no sé por qué y yo falta que pase algo nos vinimos acá el río guasta vinimos para dejar truchitas arco iris espero que les guste el vídeo un paisaje hermoso y seguramente ya van a estar viendo las capturas sí 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Linda! ¡Linda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Machito! ¡Qué bonito! ¡Listo! 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 ¡Qué piñadora esta! ¡Qué hermosa! ¡Viene ahí! ¡Al agua! ¡Listo! 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 ¡Al agua! ¡Suscríbete! 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 No te toman bien, ¿viste? No. No se ve que se mueven a ver. Tira los más para allá, ahora. Para que se muevan a ver. No, no se ve. Ahí salió una. Ahí salió, un tío. No se ve abajo el audio con la cámara. No se ve abajo el audio con la cámara. No se ve abajo el audio con la cámara. ¡Gracias! 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 y le sonido golpeando Mil y todo un arco decant y no sé a dónde te conviene a ver hermano hermoso ven ahí, ven ahí hermano bien, 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 es la segunda una hermosa arco iris, muy bonita hermosa, hermosa, muy bonita bueno, la primera jornada tempranito no va, primer lance perdón, segundo lance primera truchita la primera de un hermoso día acompaño gente linda amigos esperemos que lo podamos disfrutar seguramente que sí vamos vamos me salió bueno el pescador le enseñe bien vamos el agua ese va para mi hermano o no? si, para la barba otra más para el laute la verdad nos está dando una clase tremenda esta vez un porte muchísimo mejor que hermoso querés el copo o está bien con la mano? no, con la mano que hermoso es que hermoso loco dale hermano dale hermano corte, mira ahí vos para vos bueno hermanito, otra más que querés que querés que te diga no le di clase mira eso ocurre gente cuando yo dejo de pescar aprovechen los demás esta vez yo me dediqué directamente a filmar por eso el laute está dando clase viene ahí hermano trajela acá Fe si podes trajela para acá que lindo ese vaso doble te pasa hermano bueno hermano esto viene ahí vamos al agua también con esta eso para quien va hermano? para tu viejo hermano vamos ha ha que bueno que soy no? jajaja para vos hermano para vos laute mira otra vez me compré esto me compré